Bueno, estamos aquí haciendo este video para el canal de WhatsApp con información exclusiva. Aquí estamos en bosquete. Estamos en el proyecto Johnny Woodland. Johnny Woodland. Y desde aquí podemos ver el volcán Barú. Puedo ver las antenas, señores. Cielo totalmente azul, casa modelo. Esta la tenemos aquí con nuestra yermita. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer un video bien profesional, bien bonito. Estamos preparando aquí. Tenemos nuestra entrada. Vean esa puerta con ese diseño. Sala, comedor, cocina. Sala, comedor, cocina. El cielo raso, lo pueden ver. Un cielo raso de PVC. Tenemos cuarto secundario. Cuarto secundario. Un espacio para el closet. Cuarto principal. Tiene buen tamaño. Buen tamaño. Aquí podemos poner una cama amplia. Y tenemos el baño. Vean este baño. Bien bonito los acabados. Tenemos esto. Vean. Un vidrio templado. Las luces. Las manos. Un adoro. ¿Qué resalta aquí bastante? La bandosa. ¿Vean esa bandosa? Imitando la madera bien bonita. Chévere, ¿verdad? El baño secundario. También los que hay excelentes acabados con su nicho para poner jabón, champú, otras cosas. Y las puertas. Vean las puertas con sus marcos. Le da un look bien bonito. Cerraduras bastante elegantes. Le da un buen toque. Todas las puertas, vean. Meto aquí en boquete. Residencial. Johnny Woodland. Johnny Woodland. Aquí está el tercer cuarto. Igual con su espacio y todo. El espacio suficiente. Interesante. Para estar aquí en boquete. Y con mucha proyección. Salimos aquí directo a la lavandería. La podemos hacer techada si queremos luego. Y podemos ampliar nuestra terraza. Vean la cantidad de espacio que tenemos aquí en estos lotes. Así que podemos hacer algo bien bonito. Bien interesante. Agarramos la base. La base de la casa. Y después ampliamos como querramos. Así que amigos, bueno, ya saben. Este video es para el canal de WhatsApp. Gente que quieren seguirnos con información sin tanto protocolo directo al grano. Aquí les va. Saludos.